Prende la vela Negrita, ven Prende la vela Que va a empezar La cumbia en Marbella Cerca del mar Bajo las estrellas Negrita, ven Prende la vela Negrita, ven Prende la vela Que va a empezar La cumbia en Marbella Cerca del mar Bajo las estrellas Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela Prende la vela Que la cumbiamba Pide candela El mapalé Pide candela Pide candela Gracias a tambor Ritmo y movimiento Gracias a tambor Ritmo y movimiento Prende la vela, queda cumbiamba, pide candela Quema pared, quema pared, quema pared, quema pared ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música Prende la vela, queda cumbiamba, pide candela 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 Prende la vela, queda cumbiamba, pide candela